¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos otra vez en un mod review, de verdad, en este caso es del cast, que estoy flipando con la gente que hace estos mods, de verdad, muchísimas gracias al creador y en este caso a la traductora, que os voy a decir quiénes son, el creador, a ver, es un mod, pero antes que nada quería daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo últimamente, de verdad, estoy dando like, estáis apoyando, estáis comentando, muchísimas gracias. Si es la primera vez que te topas con uno de mis vídeos, de verdad, suscríbete porque vamos a estar llenos de sim, vamos a crear historias, vamos a, yo que sé, a crear todo lo que se nos ocurra. Y bueno, en este caso estamos en el mod review y decir que este mod es un mod para poner el horóscopo o los signos del zodíaco a los sims. ¿Sabéis lo que es eso, chicos y chicas? Pues el creador, aquí lo tengo en la chuletilla, es SkillfulSimmer340 y la que en este caso hizo la traducción es MoneySins. Abajo estará en la cajita de información, tanto en español como en inglés. Os llevaré a su vídeo para que, si queréis, os gusta, cliquéis en su cajita de información y allí estará su link para que vosotros lo podáis descargar traducido en español. Y mirad, chicos y chicas, es esto, tenemos acuarios que están incluso personalizados. Acuario, Aries, está en la sección de Afición, porque aquí no está, y aquí tampoco, tampoco en social, está en Afición, ahí, y es Acuario, Aries, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Géminis, Leo, Libra, Piscis, Virgo, Tauro y Sagitario. Y ahora vamos a leer toda la descripción, vamos a ver. Un acuario, tiene esta animación, es Los acuarios sims son fuertes emocionalmente y administran bien el dinero. Son muy inteligentes y saben guardar cualquier secreto. Serviciales, pero muy orgullosos. No son empáticos, pero sí muy creativos. Estos son los sims, si le ponemos el rasgo de Acuario. Ahora, el de Aries. Aries es el signo más honesto en todo el Zodíaco, pero le encanta que las cosas se hagan a su manera. Los Aries sims están algo locos y tienen graves problemas para controlar la ira y los celos. Odien que no se les respete y se comportan como si la vida les debiese algo. Son muy competitivos y talentosos, así que intentan ser los mejores en todo lo que se los propongan. Chicos y chicas, decidme en los comentarios, ya que hemos leído dos y antes de que se me olvide, ¿Qué signos sois vosotros de Zodíaco? Me gustaría saberlo y después os voy a decir el mío. Vale, uno Capricornio es... Los Capricornios sims anhelan esta habilidad y tienen una moral muy alta. Para ellos, el trabajo es una parte muy importante en la vida. Rara vez se disculpan y muy pocas veces perdonan a los que les han hecho algo malo. Son muy directos y saben administrar el dinero muy bien. Solo gastan lo necesario. No hacen favores a nadie. Al menos que sean importantes para ellos, chicos. Sin embargo, adoran pedirlos. Vale, esto es uno que sea de signo Capricornio. Cáncer. Los Cáncer sims son muy sensibles y tienen un carácter cambiante. Son unos bocazas, así que cuidado con lo que dicen. No se sinceran hasta que no se sienten preparados y son muy inseguros. Necesitan que se les dé el visto bueno constantemente. Estos sims son muy empáticos y atentos. Vale, estos son los de signo Cáncer. Scorpio, es que me encanta que los han personalizado el creador y la traductora los ha dejado tal cual y lo han hecho súper bien. Los sims de Scorpio. Los Scorpio sims son seres muy activos sexualmente, celosos, sensibles y muy quejicas. Estos sims se fijan más en el interior que en el exterior de las personas. Simplemente se toman las cosas con calma. Son realmente reservados y odian que se les esté haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Vale? Muy bien. Sabemos cómo son los Scorpios. Decidme en los comentarios, aparte de decirme vuestro signo, si os sentís identificado con lo que dicen. Porque a lo mejor os puede que no se identifique. Venga, Géminis. Los Géminis sims son ellos mismos sin importar las consecuencias. No se les importa lo que la gente pueda decir o pensar de ellos. Aunque, ten cuidado, se aburren con facilidad. A estos sims les encanta decir que no les importa algo, pero despotrican sobre lo que dijeron que no les importa. Son muy pipolares. Los leos son líderes natos y grandes fanáticos del control. Adoran que los piropeen y elogien. Son algo engreídos y muy optimistas. A estos sims les encanta el sexo y son compañeros de cama muy energéticos. Los leos sims también son ambiciosos y muy carismáticos. ¡Vaya con los leos! Venga, los libras. ¡Ay, qué bonito! Vale. Los libras sims aman el dinero. Sin embargo, son muy diplomáticos y saben cómo hacer y decir las cosas. Estos sims suelen estar discretamente deprimidos cuando son jóvenes. Vaya, también son muy inteligentes, creativos, empáticos y extrovertidos. Además, son excelentes conversadores, divertidos y muy carismáticos. Los libras sims a veces necesitan que se les dé el visto bueno y son geniales en el sexo. ¿Vale? Esto está súper bien para hacer una serie. Está estupenda. ¡Piscis! Venga. Los piscis sims son esa clase de sims que hace que te preguntes ¿por qué alguien haría eso? Son muy, muy raros y singulares. Empalagosos, muy inteligentes, leales y dan mucha importancia a los demás. En definitiva, son unos rebeldes. Me encanta, chicos, me encanta. Venga, los sims sagitarios. Los sagitarios sims son muy impacientes y directos. Por lo general, son muy sensibles, aunque bastante reservados y además temen al compromiso. ¿Vale? Tauros. Me parece que están un poco locos. Estos sims son muy tercos y nunca aceptan consejos de otros. Simplemente debes dejar que arruinen su vida ellos solitos. Realistas, humildes, celosos, posesivos y con algunas tendencias abusivas. ¿Vale? Bueno, empieza los Tauros. Y por último, Virgo. Los Virgo sims se caracterizan por pensar demasiado y hacen todo lo posible para dominar las habilidades por completo. Son muy selectivos y se entregan totalmente cuando se enamoran. No les gusta conformarse. Siempre quieren lo mejor. ¿Vale? Chicos y chicas, una vez dicho esto, estos son los rasgos que les puedes poner. Vamos a comprobar si podemos... Sí que se puede poner varios signos. A ver. Y Scorpio, los estoy eligiendo por el azar. Sí que se puede poner, chicos y chicas. Bien. Eso es bueno que se puedan poner. A ver, quiero darle un momentito para atrás. Ahí. Estos son los rasgos que ella tenía. Oye, ¿y eso qué ha sido, Ángela? Ángela me ayuda mucho en hacer los mod reviews. De hecho, en el mod del vagabundo creo que también me lo hizo ella. Uy, ese, ¿veis? Sí, es ella. Y aquí está su compañero. Que ya están cambiados. Ya lo hicieron. Y bueno, vamos a ver. Os voy a decir qué signos soy yo. Para que, por dato así general. Yo soy cáncer, chicos y chicas. Yo este verano, este junio, de hecho, en concreto, ha sido mi cumpleaños. Y los Sims cáncer son muy sensibles y tienen un carácter cambiante. Vale, lo reconozco. Suelo ser sensible mucho. La verdad, me cae la lágrima muy fácil. Aún encima incluso de la rabia, pero bueno. Y tiene un carácter cambiante. Pues sí, sí, puede decirse que sí. Pero son unos bocazas. No, lo siento. Así que cuidado con lo que dicen. No, lo siento. No, no soy bocaza. De hecho, soy muy reservada. En este caso ha fallado. No se sinceran hasta que no se sienten preparados y son muy inseguros. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso soy yo, sí. Pero procuro no tanto, no ser tan reservada. Pero sí que estamos trabajando en ello y si no, no estaría haciendo este canal. A ver. Necesita que se les dé el visto bueno constantemente. Eso posiblemente antes sí, pero ahora ya no. Ahora ya me da igual ya todo, chicos y chicas. Aprendemos, maduramos y nos da ya igual ya las cosas. Estos sim son muy empáticos y atentos. Vale. Sí, lo admito. Soy muy empática. Soy demasiado empática. Me afecta todo. Me afecta todo lo de alrededor. Pero estoy muy orgullosa de ser un A. Sin, en este caso, cáncer. En lo que dice. Excepto lo del bocazas. Con lo demás me puedo identificar. Así que, chicos y chicas, me podéis decir abajo en comentarios qué sois vosotros. Y si estáis de acuerdo con lo que os he leído en vuestro horóscopo. Y esto como dato. Y bueno, chicas y chicas, vamos a dejarlo por aquí. Este mod review es así. Es así de cortito. Estará abajo en la cajita de información. Muchísimas gracias, SkillfulSimmer314, por crear este sim. Y a mi querida Monlissim, por traducirlo al español. Lo he dicho, en la cajita de información. Y si vais a que os dará a su vídeo, le ponéis un corazoncito de mi parte. Decís, un corazoncito de parte de Neidal. De Neidal. Así que, chicos y chicas, yo ahora sí que sí me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por los que os estáis suscribiendo. Le estáis dando like, le estáis comentando de verdad. Muchísimas gracias. Si eres la primera vez que veo uno de mis vídeos y te gustan los sims y varias otomes que estamos por ahí. No olvides de suscribirte y ahora sí que sí me despido con un chao, chao.